¡Hola! ¡Qué fe! ¡Nosotros son niños que van a entrar sin ir a la finca cinqueta! ¡Nosotros son niños que van a entrar sin ir a la finca cinqueta! ¡En formar seis escuelas en seis lugares de la Comarca Sobral! ¡Las Puñas! ¡Bielsa! ¡Saladillos! ¡Plán! ¡Y Chister! En los nuestros coles pueden estudiar la Aragones de nuestros lugares. ¡El maestro de una mica escrava final! ¡Solo una mica! Bueno, y hay días que se le va el cap demasiado. Igual llepe listo que pasan tan bien. ¡Alá, no te pases, no llepa tanto! Aparte de isho, cada año vienen abundantes maestros nuevos. Así es que cada curso toca cambiar las trazas de aprender. Pero nosotras también les enseñamos en nuestro rincón del Pirineo. Y como en todos expuestos. ¿Aquí hay un paso de todas? ¿Que no te lo crees? Pues mirad, mirad. ¿Quién se hizo en la puerta abierta? ¡Ningún! ¡Ya se la da! ¡Pero si esto parece invierno! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tonosas andadas! ¿Qué es decir? ¡El rey chelera no puede bastar otro! ¡Qué caloriza! ¡Qué caloriza! Con este verano y esas temperaturas en Saravilla diván agullidos. Es ni no serán escanabastados ni ante nevar ganas de chugar. ¡Uf! ¡Aquí no se puede estar! ¡No tengo ganas de cosas! ¡Me se ocurre que podrían irte a la piscina a bañarnos! ¡Y eso sí que sí! Así es que emprendieron que la tala piscina acapuzarse un rato. Cuando le daban buen rato en el agua y llegaran bien a muy lluvios, se empecipió a sentir un fredor que taqué. ¿Pero qué es esto? ¿A que nos cae de la tronada? Una tronada no, pero un nevazo sí que sí. De rapiconté, el cielo se metió negro como la boca del lobo y precipió en acaer tus cardones granitos. ¡Esto era chile trucao! ¡Ya podemos conectar casa! ¿Pero qué lle pasando? ¿El calentamiento global que Eva ha llegado de golpe? ¿Una ciclochenesis explosiva? ¿El fenómeno del nino? ¿La nina? No, la explicación ya era en la fred. Alí en una espluga he bastado y Bernando del Rey Chilera. A que la caloriza le bajé todo despertarse. Y era muy carrañoso. ¡Mamá miña que caloriza! Así no puedo estar tapado con el trincelo y el cobertor. Se miró el despertador y vió que encara le quedaban el par de mil años ta despertarse ta dir a truallar. Pues si no puedo dormirme se me ve que voy a tener que meter en marcha el aire acondicionado ta refrescarnos. Ya puedo ahoritar el señor Cardón ta que me en ayude. El señor Cardón encalló la coflao dormiño. Ahí se no despertaba ni un traentrín. ¡Hala levantate me tienes que ayudarme a meter en marcha el aire! ¡Mai! Déjame dormir un poco más. A la vez sí que salió a escape de la cama que sabeba la mala pacha que de Neva el Rey Chilera cuando Eva dormió bien. ¡Marchón de la espuma de estar! Yo no sé por qué me tienes que gritar. No hay más que apretar un botón para meter el aire acondicionado. Ya sabes que yo uso de las nuevas tecnologías no me han hecho cago aire. Ya me han pedido un negro de enfer marchar esa manecos con que mirar. Nomás enxergarlo ya cambió la temperatura. El café se metió a treinta graus baixo cero. Ahora sí que cago en estar. Ya poden tornar a aceptar. Pero estos palafos transe se van de chau todas las lucanas de las esplugas subiertas y por allí huy iba toda la fredor que era de ahí fuera. De aquí que estás ennevando por toda la gala. Entre un instante en Saravillo es ninos y eran en casa en celebrios de la fredor. ¿Qué podemos hacer? Esto no hay que ir luego antes. Y si miramos de tanza en este trache en otros puestos continúa la calor. Tiene que estar, ve la cosa de aquí. Metedos la zamarra y ímos a salir a investigar. Total que siguió en el aire tras haberla venido. Al rato de esnavesar cara talmón, billón un yermo plen de muñacos de ninos. Capulius, yo también quiero feo. Pero cuando se iban a meter en fallena les cayó una talapizada de bolas de ninos. Y eran es muñacos que tennevan vida propia. Estoy en cosas de brusas, escape, corre. Total que escapó en como podían y continuó en la marcha. A la fin, llegó un tal a Freda y billón la entrada a tal aspuga del Richelera. Sin pensárselo dos veces se metió un carata adentro. Alí se trobó en todo el chandrillo. La Freda y billón la van aquí con el aire acondicionado. ¡Despertad patraco! ¿Eh? ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Mai! ¡Déjame dormir un poco más! ¿Qué es el buchador? Con el Richelera, el señor Lodernium. Y este y el señor Caron, el miro aduyante. Nosotros somos los que van las cheleras hasta que salgan las niños perpetuas y las niñas en los niños. ¿Y a quién se le ocurre meter el aire acondicionado y dejar las ventanas abiertas? Menudo estrapaluzo, que hay montado de fuera. Uy, perdón, ni me he dado cuenta. Cosa, ya al izquierdo volando. Bueno, ya y todo, solucionó. Ya podés tornar a dormir lo que querrías. ¡Adiós! ¡Adiós, planta fuerte! Es niños se entornó en tal lugar y el señor Cardón y el rey Richelera se chetó a través. En cara les quedaba tiempo a embuteta levantarse y a hacer la siguiente lanzación. ¡Que os calla la bábol! ¡Que no te ibas a dormir! ¡Uy, perdón! ¡Adiós! 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 Pero, ¿al son los otros niños? ¿Han marchado todos a Francia? ¿Has tiendes a una gota? Una noche de luna plena, esos hombres lobo van a comenzar a actuar para hacer una reunión. Los zombies van a salir de los foricones y se van a meter a espiar tabilleros que acordaban. A la fin, esos hombres lobo, esos hombres lobo, esos hombres lobo van a pillar. El mainate de esos hombres lobo va a decir. ¡Tancadlos en las niñas gacholas hasta que no escapen! ¡Esperad! Si no os deis esa libertad, seré un espíritu genial. Y si quieres, os podéis ayudar a hacer lo que decís. ¡Invadir plan! De acuerdo, os dejaré libres y dentro de una semana a la turín de luna acudiré aquí. Con que así nos van a hacer. A la semana siguiente van a quedar otra vez a charrar. En estas, que dos niñas que venían de las piscinas van a sentir voces. Amagadas de zaga de un buiso, se van a enterar de todo lo que planeaban aquellos galopans. A escape, tenemos que meter en tal lugar a contarles unas gacholas. ¡Corre, corre! Entre mis tanto, charraban es hombres lobos y zombies. No sé por qué tienes la heredad de invadir este lugar tan chico. Solo cuando que nos vengan se pisarán aquí. ¿Por qué no aguantan ahí hasta que llegas, verán? ¡A muaco! Porque tendrán que marchar patata a eso un buen trozo. Además, si se echen, nunca son más miedosos. Y si no callas, te cerrarán las gacholas hasta que te pudriscas. Véteme que una de las niñas se va a trobar con el pai suyo. ¡Pai! ¡Tienen que marchar! Esos hombres lobos quieren invadirnos. ¡Pai! ¿Pero qué fatestas dices? Si no nos creéis, viene a bien. El pai se va a quedar tieso cuando va a trobarse semejante colla. A escape va a tornar tal lugar. ¿Qué? ¿Ya te metisteis de leer la tuya fila al cragacín? ¿No le está pan plau? No, tened que creyerme. Si no marchar luego de aquí, no se os lanzarán estos hombres y esos hombres lobos. Pero la chen del lugar no van a hacer caso. Así nas que estos hombres y toda la familia van prender cara tal puerto a pasar tal Francia. Y le deciba a la filla suya. Pero no haberme creído cuando se entrepudo el corazón de los lobos y los que afilarán. ¿Has visto que nos ha llegado una carta de espiello? ¡Hemos ganado el premio al Mejor Vídeo Infantil! ¿Cuál es el premio? Iso, Iso. Queremos saber que nos está tocando. ¡Qué suerte! Llevo un viaje a una mansión en Pineta. Pues yo casi que me quedo en casa. Ah, yo no sé si me dejaran los míos pais. Ay, yo me fames a hoy en la playa. ¡Adiós! Pues yo tengo que hacer muchísimos deberes. ¿Pero qué le pasa a éste? Lleva una vez cuatro niños que se deciban Jerón, Valeria, Pedro y Samuel. Les iba a tocar un viaje a Pineta a Viro y a Ecao. ¡Hemos ganado el concurso! ¡Bien, bien! ¡¿Cómo os vamos a pasar?! ¡Qué guay! Pero los cuatro borches no sabeban a dónde se meteban. Al día siguiente, marchó lenta a la casa a Ecao esperaba. La verdad era que aquel puesto no pintaba mica bien. Pues la mansión oye como la foto. ¡Yem es viella! ¡Yem es viella! ¡Yem es viella! ¡Yem es viella! ¡Jejeje! ¡No digas fatídas, Samuel! Entronen en la casa. Econoisoren al mayordombre de la vida. ¡Hola! ¡Bienvenidos a la mansión de Pineta! ¡Ahora elevaré a suyos cuartos! ¡Esta y en la suya, don Samuel! ¡Gracias! ¡Ahora me prestaré pa' cenar! ¡Esta y en la suya, don Pedro! ¡Gracias! ¿A qué hora les voy a dar la cena? ¡A las diez en punto! ¡Vale! ¡Al dios seré! ¡Esta y en la suya, doña Valeria! ¡Gracias! ¡Esta y en la suya, señor Quirón! ¡Vale! ¡Muchísmas gracias! ¡No hay aire que! Es cuatro minutos vais ahora en la cena. Edín, pues, como eran escamallatos del viaje, a escape se va a llorar a dormir. Al rato se sintió un chilo. ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué te pasa? ¡No sé qué tengo en el pelo! ¡Y una araña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te las quitamos! ¡No te apuntes! No más a Calené se tornaron pa' la cama toz. Pero al rato se sintieron unos esbuñegallizos. Yerón se levantó a Biller, que lleva en el recibido. ¡Ah! ¡Un esqueleto bailando el puente me ha tocado el piano! A escape marchó a gritar a suyos amigos. ¡Acabo de enviar un esqueleto y la droga va a irse! ¡Qué espacto! ¡Esta casa goza! ¡Está encantada! ¡Imos a despertar a Samuel! ¡A la vez! ¡Valló en tal cuarto de Samuel a escala! ¡Socorro! ¡No veigo! ¡Aquí no iré! ¡Tendremos que mirarlo per la casa! Y se envallaron sin mirar en el escursado del cuarto, que astillera a Samuel. Un puesto, aunque no ir iba a estar guayde, per que en el espiello amanecioren unas palabras. ¡Ah! Entre mis tanto, es altros ninos llenando neando per la mansión sin trobar. ¡Cubréis la puerta! ¡Y él sabe el puesto que nos queda perdido! ¡Ah! Espantazos de Tot, emprendioren las escaleras Caratabaixo. En el recibidor, se entrepuzoren con Samuel, que en cara le duraba el espanto. Notos entre filariz lo que me ha pasado en el escursado. ¡A nosotros casi nos encaja un zombi! ¡Esta casa lleva el dedo! Enisas, que se sintió una puerta que se ubriva. ¡Viene la muerte! ¡Aprisa! El diámetro está aquí. ¡Hemos puesto a escapar! ¡Tenemos tapas a fuego! Es ninos, marchó en el no serrimor en Mesp de esta mansión. Se van a escapar todo una buena. ¡Qué pena que salgan marchando tan lejos! ¡No sabe lo que se han caído! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, Hugo. Un punto positivo. Ya pues, sentadte. Ah, ya podéis salirte al recreo. Que y él ahora. Mirad, ando tú la misma hasta la botija. ¿Y qué gusto tienen? A ti, yo te lo sabría yo. Ja, ja, ja. Voy a gustarlos. No, no, no. No, 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 no. Sí. 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 Total, que cuando foteaban un mueso a Belún también se tornaban zombis. Per suerte, debaixo de la fuente era el cuartel secreto de la ciencia de inteligencia. Hacen esto el informe de la situación. Y hay una invasión de zombis en el lugar. Y cada vez en Salinas. Entre mis tanto, el doctor Matután llera viendo todo lo que habían provocado los suyos lamins. Ja, 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 con esta caterva de zombis y honsos chavalins conquistaré el sobrarbe. El doctor va a meter un chip de control mental a toces monstruos y va a comenzar a la invasión del lugar siguiente, San Juan. Las espías tereban que febe la cosa taparán. ¡Aye, Ángel, responsable de todo esto! Buenas caras en Google. Y así nos va a hacer. Las capas van a trobar la adreza del laboratorio secreto del doctor Matután. Y talí que van a esnavesar. Se van a meter en una espuga fosca de tot. De Rapicontés se van a trobar rodillas de zombis mandaos pelón su chavalín. Es mordegoñalas y que se tornen zombis. Apeisa, pueden escapar pero estir. Van salitan escopetías que no les van seguir el paso. Cuán ya ni han podé van y se afegar, van parase. Pero cuán van querré dase en cuenta, van viese agazapías en un cepo electrónico. Te faré brincar con la mía pistola. Van con Tina para que es pasadizos basta que van a trobar la sala de control. Al ir al doctor Matután, fendú al garas. No podré escondir yo, rendijos. Ahora verás si pueden con tu toma sin glace. El doctor ya no les va a dar más madre. A la vez van mirar ese ordenador a poder controlar a los zombis y a sus chavalín y que no fesen más mal. Cuando va a despertar el doctor Matután le va a preguntar. ¿Cómo pueden tornar a tocen personas? No calmas que escoscarlos bien con agua y sabón. Así no es que las dos espías van a ir a sufrinar a los monstruos con las suyas pistolas de agua. ¡Eh! ¿Pues qué ha pasado? No me acuerdo de cosa. En medio de aquel trafoque el doctor Matután va a escapar. Bueno, ya han feito la falla. Ahora ya ha tornado a la normalidad. Contraprindes unas vacancias. Las nuestras protagonistas se las he ganado, pero en Bel puesto de la selva de San Juan y a Babelún que igual no pensó lo mismo. ¡Tornaré a hacerte las mías! ¡Ja, ja, 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 ja! Y con Rodrigo ya tened la lista para estudiarla para la semana que viene. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aguarda que ahora fanchetarán estos borches. Plenezo, Slam, Morzo y salimos a Recreo. ¡Esperadme, chicos! ¡Esperadme, niños! ¿Cómo te lo digo? A mi ocho hermana ha estado toda la noche canturriando entre que dormía. ¡Qué inquieto! Chiqueta, no sé cómo la aguantas. Los mensajes no hay quien encienda. No sé qué me pasa, pero tengo una soñada todo el día. A yo me he formado todo el duelo como si me trucasen en continuo. ¿Qué les pasa a estos? No quieren chumar a cosas. ¡Véstalo a mirad! ¡Imos a las nuestras y ya se les pasará! Un día de noches venía por la autopista el cantante Andrés. Cuando llegó, amaneció dos mensajes que se reciban Torcha y Marco. ¡Hola, tíos! ¡Qué fe! ¿Qué quieres tomar? Yo un whisky. Yo un mojito. Marchando un whisky y un mojito. ¡Métame un litro de Coca-Cola! Cuando Sara le dio a Andrés un litro de Coca-Cola, se le fue de escape a cantar. ¡Uuuh! ¡Borina! Marcos y Chorches en pifolón. Marchón per la autopista caminando. Derrapiconté y billón una luminaria. ¡También no, Sol! ¡Que haya una luz! Una zagalastra que se reciba María, también iba caminando per la autopista de la ciudad. Cuando pilló a Marcos y a Chorches, se tornó un extraño animal. Clamaba un neufus. Marchón es volarciendo y salvó a Chorches y Marcos. ¡Merci! ¿Te ha pasado? No es tal cosa. Solo una gambiadeta per el aire. ¡Ja, ja, ja, ja! Marcos, Chorches y María se falló en amigos. Chorches se enamoró de María y a Marcos le pegó a la camalea de la discoteca. Odilla siguió en marchón a través de la discoteca. Marcos le dijo a escuchitas a Chorches. ¡Tío, cada vez me choca más Sara! Y Marcos le pidió salir a Sara. ¡Sara, ¿quieres salir con yo? ¡No! Entre mis tantos, Chorches y era pensando cómo enamorar a María. Tío, no se me ocurre cosa para enamorar a María. A yo ya me han dicho que no. Y María cuenta que te dirá lo mismo. Tienlo perseguido. Siente, ¿y si le usamos a estar a las piezas y los mismos a favor? En la vida te voy a decir que no a Iso. ¡Ajá, mamá! ¡Que llego tarde! ¡Buen día, tú! ¡Buen día, Doña Valdobina! Voy a pasar a la lista que me país que falta ver un. Iso de estar puntual se ve que lle he pecado. ¡Pamá, que llego tarde! ¡Laura! ¡Present! ¡David! ¡Present! ¡Joel! ¡Present! ¡Mario! Y al sabe de ello, pues cosa que le va a caer otro punto negativo. A este paso va a hacer el récord mundial. ¡Ya llego tarde! ¡Añeche, canudo maestra! ¡Ya llegas tarde! ¡Oh! ¡Ya llegas tarde! En un día de verano que los niños de San Chuan se aburrían, Chuan va a darles una idea. Voy a hacer unos castillos de arena. Así nos van a hacer. Entre mis tantos chugaban, chordón, va bien, ve la cosa. Mira qué he probado. Chuan, tiene un mapa. País el mapa del tesoro. Voy a escalar. Precisamos un submarino para salir de aquí. Yo estaré el capitán. Nosotros estaré en repartir. Pero estos gorches no se van a enterar que ni lleva Belún más que se va a dar cuenta del mago. Mmm, y se me apaguen esto en antes. Yo, el capitán Pifolo, robaré el tesoro. Entre mis tantos, los niños van a meterse a trabajar. Venga, Chuan, van a cogerse el mago. Con cuatro ferranchones y cuatro taulas van a atrapasear un submarino en un volán. Ya lle presto, ¿qué nombre le meteré? Le diré el trucheta primer. Al suyo servicio. Venga, apoyad todos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡A la aventura! 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 Nosotros van a escalar ahora. Nos van a separar. Lisa con yo y Ababol con Chorbol. Vale, nosotros van para aquí y vosotros verás aquí. ¡Adiós! Horas de impues. Y descansa, Ababol, solo una miquena. Para ir a descansar. Y sin darse cuenta, se van a hacer una entrestafa. Al rato se va a sentir un estrapaluzio. ¿Qué hay ahí eso? ¡El tesoro será acá yo! ¡Salid de aquí! Que todos se me arristo con los míos arragos. A prisa, deben de escapar. Entre mis tantos, la traco ya no he trobado cosas. Así nos no voy a agarrar a cabo. Nunca veré ni ese teso. Mira, estoy bien en Chordón y Ababol. ¡Y les engalzan mis robots! ¡Corred, vante al submarino! Pero el capitán también marchaba con un submarino. ¡No tenéis escapatoria! ¡Repatán, se ha prestado misiles! ¡A la orden, capitán! El capitán Pifolo va a salir bien mocado, pero encara va a poder fugir. Entre mis tantos, nuestros protagonistas van a llegar hasta la X que marcaba el mago. ¡Buenas garra para billes y troban y se tesoro! ¡Aquí ya hay velacaixa! ¡Bona obrilla! ¡Y es plena oro! ¡Son ricos! Y así nos va a estar como se van a tornar millonarios y señinos de San Suárez. Petro, Bona Bola ¿Pais que ya de tornar? Ya te puedes preparar pobre. Después ya charlaré con la tuya Mai. ¡Tosa la suya mesa! Voy a replegar el troballo que tenemos aquí fet al fin de semana. Es que no le han puesto fe ¿Cómo que no le han puesto fe? Sí, es que van a venir un salien si no os van a agazapiar Ya lo que me faltaba presentir, no tenéis vergüeña Pero sí, ¿verdad? ¡Calla, babón! ¡Sos todos castigaos un mes sin recreo! Y era una vez en Sanchuán que es Ninos y eran chugando en el parque bien contentos ¿Van a chugar a fútbol? ¡Sí! De Rapiconté una huembra graniza va a tapar el cielo de Sanchuán ¡Osma, ya se ha feto de noche! Pues sí que son bien, ya no pueden chugar más ¡Mirad tanto! ¡Iso, iso, iso que lleé! ¡Un hombre! ¡Qué mole! En isas que un rayo de luz se va a tragar a las cinco Y es va a abducir dentro de la extraña nave Van a tancar es huellos y cuando es van a nubrir Lleran dentro de una cápsula transparente Deván de ellos un ejército de extraterrestres Y el suyo Mairas es miraba atento De zaga de la capa suya va a aparecer Una llenitxena chicoz que le va a Sanchuán Ve la cosa a la bella La cápsula de Irene se va a abrir y la va a meter de cara hacia la pared Un de esos extraterrestres le va a disparar con una pistola láser ¡Pero qué le haces a Irene! Irene escasamente se teneba y se le va a meter un mal color Parecía que ella era enferma pero vio sus huellos Las ninetas se le van a tornar como las de una gripe He entornado a la vuestra amiguita en nuestro gran caporal Con ella podré imprimir el nomón de Sanchuán Es extraterrestres se van a didalí Deixándolos engancholados Es cuatro se van a mirar sin saber qué hacer Pero a la vez Sergio se va a sacar una navalla de la pocha Y va a zoctiquear en la cerrada Escapes va a sacar a aquel foral Tenemos que privarlos de quemar el món de Sanchuán Ya pensaremos en irse dintros Ahora que olvide cómo podemos salvar a Irene Pero ya hay un de ellos, ¿cómo lo harán? Manel se va a chillar y se va a gritar, tatamequeando ¡Ni-ni-ni-ni-dás! ¡Aaah! Dos pulpos extraterrestres les apuntaban con pistolas láser Es cuatro van a correr a amagarse Irene se va a meter a ayudar a las invasoras carros Ya sean son Serán espantados Y esa gaza a tiaren a escape No pueden cazar más tiempo Calme a ir a aclamar el nombre de Sanchuán Entre mis tantos botches He van a trobar la maquineta que se va a apoyar a la nave Van darle a un botón y van a tornar a Sanchuán ¡Tenemos que avisar a la chenta para los aliens! Igual que no podrán hacer cosas contra estos bichos Son demasiado poderosos ¡Qué dos has tenido tus manos! ¡No tenemos una escapatoria! Pero en ese momento un móvil que ella la trasbatió pel suel Va a empezar a sonar Tocaba una canción de Bustamante Bustamante revienta ¡Son salvados! Escape, van a emplear móviles Para hacerlos puñir en lugar Y así nos basta Que van a ir a venta a tos Es que van a enganchar Y es que no Van a salir escopeteados al suyo planeta ¿Y qué van a hacer con el bien, eh? La cogeren y la pasarán Per la aplicación de rayo desmitador Que acabo de basar al móvil La van a enganchar en la plaza Y la van a apuntar con el teléfono Irene va a tornar a estar normal ¡Evan salvado el mundo Sanchón! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.